amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy nos van a acompañar a hacer un delicioso chocolate para acompañar esa tortita esa rosquita de reyes así que acompáñenos a ver qué nomás necesitamos y cuál va a ser el procedimiento acá tenemos ya leche tenemos más o menos un litro y medio de leche leche entera o de la que ustedes prefieran nosotros vamos a mezclar la que tenemos en casa ya saben que nosotros acá ocupamos lo que lo que hayamos es fácil exactamente miren la gente normalmente compra el chocolate o el cacao en pastillas ajá pero acá nosotros tenemos cacao es orgánico un cacao natural sin azúcar por cierto todo el inicio de año acá tenemos más o menos unas tres cucharaditas vamos a irle probando obviamente porque el cacao es un poquito amargo el que tenemos nosotros acá en casa y que más aquí un poquito de azúcar conforme el gusto también le vamos a ir poniendo y para poder espesar el chocolate yo personalmente jose luis no es muy partidario del chocolate espeso no pero nosotros el resto de la familia sí así que vamos a utilizar un poquito de maicena tenemos dos cucharillas cucharillas que ya las vamos a disolver en agüita pero ya les vamos a ir enseñando el truquito para que no se hagan grumos exactamente para que sepan en qué momento le vamos a poner así que vamos de inmediato a empezar miren acá le vamos a poner la lechita ustedes no le pongan o no le paren bola a la marca eso es independientemente exacto pero si quieren auspiciarnos bienvenido sea vamos a utilizar más o menos tenemos un litro y medio creo yo sí más o menos que es suficiente para los que estamos acá en casa le vamos a poner este canela que ya la vamos a buscar clavo de olor clavo de olor buenas especies normalmente lo que se ocupa especies para hacer este tipo de cosas clavo de olor le vamos a poner pimienta dulce si es que tenemos canela y listo nos hemos dañado la canela le vamos a poner aquí unas ramitas de canela no mucho porque en realidad después el que obviamente el que debe dar sabor más es el chocolate el cacao suficiente con eso solo para que tenga y no tenga sabor mis queridos aventureros ya estoy por acá y hace un rato estoy detrás cámaras se olvidaron de presentarme hola qué gusto a ver mis amigos vamos a contarles un poquito de historia del tema de la torta de reyes o la rosca de reyes la rosca de reyes torta o rosca de reyes no es que es una rosca mostrémosla quieren ver esa no la hicimos porque porque no 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 o sea para esto si se necesita miren un poco de conocimiento para que tengan ganitas de dónde viene esta tradición y esto y esto de la rosca de reyes mi querida bueno la historia cuenta que obviamente el día de reyes se celebra el 6 de enero de cada año y es el día en que los tres reyes magos llegaron a visitar al niño Jesús con todos los regalos con el oro con oro, mirra, incienso y todo eso entonces ese es el significado es el día en el que los reyes magos llegaron a visitar o al nacimiento del niño Jesús les cuento porque es una rosca porque así asemeja a la corona de los reyes exactamente de ahí viene el bañado en chocolate el glaseado, el relleno y todas esas cosas pero eso es para simular justamente la corona de los reyes por lo general lo que se incluye dentro de la rosca es un muñequito, un niño ¿no? que representa obviamente al niño Jesús la persona que llega a salirle el muñequito es la persona que se tiene que encargar el 2 de febrero hacer o preparar o dar los tamales por el día de la candelaria así es, así que mis amigos, él es el padrino del niño entonces mucho cuidado cuando vayamos a comer ya la torta, la rosca de reyes en comernos el niñito y todo eso y él es el que va a hacer, el que va a dar los tamales, el cafecito bueno, ya depende, él es el que les va a dar de comer exactamente lo que significa es el final de la etapa navideña así es, así que mis queridos amigos vamos, que la leche ya está allá que hierve oye, ese chocolate huele delicioso, así que pides y listo amigos, ya empezó a hervir la leche ahora sí le vamos a ir poniendo poco a poco el cacao este no es cocoa, no, no, no es cacao en polvo exactamente, ojo con eso obviamente de pronto se puede, se podrá utilizar yo creo que sí, oiga, llamándolo en verdad al tema como la cocoa normalmente que se utiliza en casa viene con azúcar ya, por eso un poco más dulce como les digo, este si ustedes lo prueban, este tiene, es un poquito amargo no mucho, pero es un poco más amargo que la cocoa por eso, este no hay como consumirlo así como el chocolate, el bombón, no, no, no este ya es más fuertecito, si no me equivoco creo que tenía 90 y algo al cien por ciento, al cien por ciento el cacao tiene al cuarenta, al cincuenta, bueno dependiendo cuál producto ustedes consuman tiene al cuarenta, al cincuenta por ciento de cacao, pero este si es cien por ciento cacao y por eso es fuerte exactamente, no, 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 no permite que uno lo pruebe, ¿no? entonces, ya estamos ya casi terminando vamos a ponerle un poquito más, vamos a ponerle todo acá le hemos puesto más o menos unas, le pusimos tres cucharas de las grandes, o peras sí, sí, tres cucharas para litro y medio de leche exactamente ahora vamos a hacer, vamos a diluir, esta es la maicena, miren, dos cucharillas de estas así pequeñitas, no cucharas de las de café y le vamos a ir probando obviamente para ver este, que no se nos haga muy espeso porque tampoco queremos que salga como colada eso es inmediato, ¿no? inmediato le empieza a espesar sí, esto se espesa rapidito pero ahí sí toca seguir moviendo obviamente listo, hemos terminado, vamos a apagar y le vamos a cernir un poquito ah, para quitar las ramas de canela, clavo de olor exacto y nos vemos con el resultado miren, miren, miren como quedó la torta de raíz la rosca de raíz no la habíamos armado miren, y acá donde la adquirimos viene una reseña histórica de lo que les contamos hace un ratito acá tiene el significado de lo que es el niño y miren que cada una de las partes las frutas las frutas tienen un significado no es que solo se pone porque sí exactamente y acá ya no servimos y vamos a ¿le salió el niñito? no sabemos todavía oiga, se tiene frutos rojos no, tenía frutos del bosque ah, son frutos rojos ahora sí, hágale la degustación yo voy a probar ya ahí está calientito delicioso oiga, pero péguenle una mordida a la rosca es que el chocolate está buenísimo la rosca el chocolate para el alma, dicen a ver oiga, se ve bienísimo esa rosca chopela, chopela ¿son frutos rojos? sí ¿tienen Nutella? ay, sí y tiene una crema no sé si es pastelera pero es de chocolate igual algo así es a ver, chopela no no, yo a mí no me gusta chopela el niño llegó el niño y se lo comió al niño me lo como de verdad a ver, veámoslo veámoslo miren ahí está bravo bravo pues sin querer ojo apuestre, apuestre sí, sí cierto ahí no no se escogió nada y ahí van los niños miren miren cierto es fue el primero que cogí bueno, pero lo bueno es que cayó en buenas manos para el otro año dos tortas dos roscas me toca dar los tamales ah, los tamales en febrero claro que sí mi querida Abigail yo creo que estamos ya llegando a la parte final ya de este bonito vlog váyase para acá para despedir ¿voy por allá? voy por allá déjenme un segundito solo me cuadro ahí medio un poquito para poder salir y vamos Abigail cocina delicioso en serio, en serio cocina súper, súper rico no diga eso porque después me andan reclamando que no les llevo comida no, cocina muy rico entonces hay mucha gente que le está gustando esta parte del vlog y lo vamos a seguir haciendo así que mis queridos amigos espero que les haya gustado cómo hacer este delicioso chocolate miren esta es la coronita que va arriba de la rosca de reyes ¿no es cierto? entonces bueno vamos a darle a sacar a los niños que a ellos les gusta que quieren jugar con esto y nosotros nos despedimos aquí y estoy quesudo por el chocolate ¿quién me va a robar? a ver pruebe, pruebe ahí está bueno ah, ya veo a ver pues, no, no miento y no está espeso o sea, sí está pero un poquito voy a chopear yo ¿puedo? no, no amigos nos vamos cuídense, cuídense un abrazo vayan, visiten nuestras redes ya saben estamos como turisteando 593 en todas las redes sociales pilas entre semana vamos a salir a las calles a seguir preguntando vamos a ver si seguimos con los colegios o también con la gente vamos a ver vamos a ver qué hacemos pero nosotros seguimos activos visítenos comenten compartan y suscríbanse ya saben nos vemos cuídense chau chau cuídense chau